... Bueno, mis papás fueron de Tarata y por eso que mucha gente me vincula con Tarata y yo estoy muy contenta de esa vinculación. Mi infancia la he pasado en Tarata y en Mamanaca, una población muy cercana a Tarata, donde mis padres tenían una casa. Toda mi infancia ha estado vinculada a este pueblo. Eso es lo que me permite presentarme siempre como tarateña y los tarateños también me han incluido, como si fuese en verdad que hubieran nacido allá, pero soy cochabambira. Yo creo que dos situaciones han marcado mi infancia fuertemente, dos situaciones contrarias y que son muy importantes en la vida del ser humano, el amor y la muerte. Como a los cinco años conocí en Mamanaca a un señor que me impresionó tanto. Era un carril de esos que se llamaban manilla, que iban de pueblito en pueblito por las rieles. Sobre ese carril, todo el carril estaba lleno de chileamis, con motes de haba, con choclos, quesos, yajua, en fin, papas, papas cocidas, y la gente comía alrededor. De pronto, este señor se para y empieza a declamar con una energía, una belleza de una voz tan intensa, tan nueva y además en quechua. Yo me quedé totalmente impresionada. Era además un señor que se llamaba, parecía D'Artagnan, con rulitos, muy guapo, muy grande. Toda aquella presencia mágica de su voz y de sus poemas en quechua, y además era muy aplaudido, me dejó completamente embriagada, diríamos así, de algo nuevo. La poesía, la voz humana y un hombre bello. Otro sentimiento contrario que descubrí en la infancia a los ocho años fue la invasión de los ucureños a la casa donde yo y mi familia vivíamos. Era la época del 52, de la época de la Revolución. ...de la rosca, quedan más de tres mil cruces como centinelas del espíritu boliviano. Sabíamos nosotros que eso estaba sucediendo en el Valle Alto. Y pues los vi entrar, llegar desde los maizales, en una cantidad increíble, como hormigas, gritando además de en quechua, con sus pututis. Pero nosotros éramos solamente mi madre y dos hermanitos, dos hermanos míos, y no nos hicieron nada, pero dijeron, vamos a volver en quechua, ¿no? A la mañana siguiente, habíamos decidido venir como sea a Cochabamba. Y recuerdo bien que habían trenes de ida y vuelta que los mayores de las familias se habían puesto en la ruta del tren sobre las rieles para pedir que nos recogieran. Es un sentimiento contrario al amor. Es un sentimiento duro que golpea enormemente al ser humano y cuando uno es niña, realmente ese sentimiento es devastador, ¿no? Y creo que eso me ha servido mucho para mantener después esa tónica de la muerte en muchas de mis producciones. Siempre me dicen, ¿por qué se mueren tus protagonistas? ¿O por qué es tan duro a veces lo que escribes con relación a la muerte? Y yo creo que todas esas impresiones dadas a una niña sensible tienen esa fuerza, esa permanencia posteriormente. Yo creo que nací siempre de algún modo para ser artista. Me gustaba pintar, me gustaba tocar charango, me gustaba la poesía, la literatura. Y bueno, opté por la literatura. Entonces estudié aquí en la normal católica. Casi inmediatamente de ingresar conseguí una beca a Colombia por un año. Y era una beca lindísima porque te pagaba absolutamente todo. Desde pasajes, libros, estadía, médico, todo, todo. Y fue bellísimo porque me conocí en Colombia entera. Y esa pasión por viajar me dura hasta ahora. En Bolivia después de la muerte de Che Guevara se produjo una época de fortalecimiento o reconstrucción de los cabos sueltos que quedaron de personas que querían reorganizar la guerrilla. Entonces esta guerrilla fue en las ciudades. Y se iban formando focos de jóvenes políticos del Ejército de Liberación Nacional. Yo trabajaba por entonces en un colegio que se llama hoy y se llamaba Mejillones. Era un colegio devolucionario donde había agentes del Ejército de Liberación. Y entonces yo estaba muy atenta, oliendo, sintiendo y viviendo esa realidad. Un dirigente de los estudiantes desapareció, nunca más se supo. Y entonces escribí Los Vulnerables en plena época de dictaduras. Estaba cargada de mucho sufrimiento, de mucha impresión de la muerte de los jóvenes. Y como Los Vulnerables justamente muestra cinco jóvenes, cada uno con su historia y cada uno con su decisión frente a la política. Y no ganó el premio, sino el segundo. Pero fue estupenda la, como diría, la reacción del editor Werner Gutentac. La novela premiada fue El ocaso de Orión del padre Óscar Usín. Once de la mañana. Llego a la casa y encuentro un ramo de flores muy grande, blanco, con una tarjetita que decía Werner Gutentac está dispuesto a publicarle su novela más esperable. Estaba yo sorprendida porque ya por la radio se había comunicado de que el ganador era Óscar Usín. Siempre quise estudiar psicología, pero psicología no había en Cochabamba. Así que lo que hice fue entrar a la normal, que también es una carrera que he amado mucho, el magisterio. Y entonces ahí me encontré con una gran maestra. Esa gran maestra fue Gaby Vallejo. Yo conocí a Gaby en los años 70 cuando yo estudiaba en la normal católica. Ella fue mi docente de literatura latinoamericana. Ella venía de un posgrado en Colombia en literatura latinoamericana. Y era el momento del boom latinoamericano. Era la época en que se producía en esa línea. Y ella sabía mucho. Todos mis alumnos conocían Cortázar, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, José Donoso. En fin, todos los que han sido los grandes escritores del boom, que nunca ha habido par. Bueno, quizás se podría dividir la narrativa de Gaby en periodos. Un primer periodo, digamos que iría desde los vulnerables, pasando por hijo de Opa, hasta la sierpe, empieza en cola. Se podría decir que esa narrativa trata de la relación del individuo con el Estado. Se nota mucho la influencia del boom de la novela latinoamericana, en el sentido de que hay superposición de planos temporales y espaciales. Y además de que la temática trata en realidad de la realidad boliviana, de la realidad política boliviana. Vivíamos en el clima de terror, el silencio a propósito, para callar las terribles cosas que en voz baja se decía. Entonces, yo creo que eso es lo que otra vez me cargó de adentro para escribir Hijo de Opa. Primeramente, se podría decir que Gaby Vallejo inicia una nueva temática en la literatura boliviana, en el sentido de que centra su literatura en el cuerpo de la mujer, especialmente en Hijo de Opa. Allá ficcionaliza dos clases de cuerpo, un cuerpo enfermo de una mujer y luego los cuerpos torturados, torturados por la represión política. Para mí fue fundamental encontrar el tema, la muerte, y la muerte tan dura y tan fuerte como ser el asesinato de la Opa por un niño. Y entonces recordé algo que supe en la infancia, unas cuadras más allá de donde vivía, hubo un rumor de que un niño había matado a la sirvienta. Y no sé las razones, nunca supe las razones, pero la efervescencia de la imaginación de un escritor encuentra nexos, lazos. Y de pronto ese tema me pareció muy importante para tomarlo como el eje central de mi novela. Oye Simón, ¿para qué le levantan las polleras a las cholas? Sonso, ¿para qué va a ser pues? Para tener hijos. Mentira, mentira, mi padre no tiene hijos en la Opa. Sonso, ¿no sabías que el crío de tu casa es tu hermano? Descubre que su padre está abusando sexualmente a la Opa y eso le revoluciona interiormente. Le hace explotar la vida y a partir de eso la familia se quiebra y simultáneamente el país. Porque luego este mismo niño es el mismo personaje que está a cargo de una época de la represión militar. Gaby Vallejo, y no solamente Gaby Vallejo, sino varios de los escritores latinoamericanos, incluyen dentro de su narrativa estrategias y técnicas empleadas o que se prestan de la cinematografía. El dedo sobre el gatillo, trece años después, pone el dedo en el gatillo para el triunfo del partido. Juan José va a coger un fusil desde que apuntó y no apuntó, desde que la vio cojear como siempre que andaba, desde que tuvo la rabia, desde que oyó su grito. Ahora sus manos tantean el arma sin mirarla. La reconoce igual. Las mismas posibilidades que entonces alguna persona a quien disparara y oculto con la espera que escuece desde la ventana. Juega a jugar con el gatillo y con el dedo. La ve. No sé qué problemas hubo en el grupo Ucamao, pero parece que San Ginés estuvo fuera un tiempo y los que habían sido del grupo Ucamao, Paolo Agassi, Oscar Soria, Ute, Gums, etc., pues me buscaron en portales y estaba trabajando allá. Yo quería hacer una película sobre esos años entre la reforma agraria, la revolución del 52 y la época de las dictaduras, 30, 35 años de historia, que quería contarlo a través de la historia de tres generaciones de mujeres. Empecé a escribir el guión con Oscar Soria, pero lamentablemente Oscar en ese momento estaba ya dedicado de salud y entonces se estaba poniendo complicado el proyecto hasta que alguien me comentó de una novela que es Hijo de Opa, donde de alguna manera tocaban los mismos temas y donde los personajes femeninos eran muy importantes. Leí la novela, me gustó mucho, pensé que en buena medida cumplía con, entre sus personajes, las cosas que contaba, más o menos cumplía con lo que yo quería contar. Pero además de eso me llamó poderosamente la atención el estilo de la novela. La novela es una novela muy fuerte, muy dura. Yo quería hacer justamente una película así, una película dura, una película cuestionadora. Me ha ocurrido algo muy mágico con esa novela porque yo leía esa novela en una época en que yo estaba muy enferma, con una enfermedad que nunca supe ni yo ni los médicos que era. Pero bueno, después la enfermedad desapareció como llegó y me curé. Pero en esa época yo leía Hijo de Opa y lloraba con, me angustiaba tremendamente con el personaje Isabel. Isabel está enferma, tiene un cáncer y va a morir. Entonces todo ese proceso que vive Isabel en la novela para mí era como estar viviendo mi situación de alguna manera y cómo son las cosas de la vida que un tiempo después le comunican a Gaby que han encontrado la actriz para hacer Isabel en la novela que se llamaría los hermanos Cartagena y esa actriz se halló. Yo creo que sería imperdonable que una escritora que ha vivido con sus propios ojos muchas de las escenas narradas en Hijo de Opa o en La Sierpa en Pies en Cola, en fin. Sería imperdonable que no la recupere. Si alguna fuerza tiene un escritor es que vive, es que como deber es contar, es mostrar, es reflejar e incluso sin duda denunciar. Gracias. Gracias. Gracias.